¿Preparadísimo, muchachos? Verificando. Vamos, cinco minutos. Buenísimo, buenos días. Mi nombre es Carlos Carreto. Yo soy Country Manager para Verificando. Y el día de hoy tengo el gusto de estar con ustedes para contarles qué es Verificando, cómo funciona y cómo es que lo venimos operando en Chile, Argentina, Uruguay y ahora México. Encontramos tres grandes problemáticas con las visitas en terreno que se realizan hoy en día. El primero es la poca agilidad con las que se realizan. El segundo es la escasa cobertura. Y el tercero, pero no menos importante, es la confiabilidad de la información que se levanta en terreno. Por eso es que desde el año 2017 en Chile, 2018 en Argentina y Uruguay y finales del año 2019 en México, venimos construyendo una red de agentes en terreno autenticados y entrenados que cubren todo un país y que a través de una aplicación móvil con geolocalización levantan información en terreno con tiempos de respuesta que van de los 30 minutos a las 24 horas. En la industria financiera prestamos el servicio de verificaciones de domicilio particulares, laborales y de empresas. Consiste básicamente en realizar una visita en terreno para asegurarnos que el cliente o potencial cliente vive donde indicó o que la empresa opere en ese sitio. Para la industria de los seguros ofrecemos inspecciones de vehículos. Consiste esto sencillamente en realizar una visita en terreno para auditar el estado del vehículo, tomamos fotografías del coche para que después la póliza se active y disminuyan los riesgos. Pero me encantaría hacer esto tangible. ¿Por qué no vemos un ejemplo de cómo sucede una verificación de domicilio? Es bastante sencillo. El ejecutivo entra al sitio verificando.app con usuario y contraseña. Una vez que está dentro del sitio, tiene acceso a ver el listado del historial de las verificaciones que ha solicitado, ingresa los datos del cliente, nombre completo, RFC, teléfono, número de ID, tipo de ID. Pero lo más importante y donde quiero que pongamos atención es que ingresa la dirección a verificar. Con esta pequeña herramienta de geolocalización, disminuimos al máximo los problemas de suministración de direcciones. No hay necesidad de realizar normalizaciones. Una vez que el ejecutivo en punta ha solicitado la verificación, esta misma verificación que estamos viendo ahí, se disponibiliza en la aplicación que tienen nuestros agentes. En este caso en particular, nuestro agente accede a la verificación que estamos viendo en este momento. Tiene acceso a ver detalles de la verificación, instrucciones muy puntuales y el objetivo que nuestro cliente quiere cubrir con esta visita en terreno. Obviamente la gente está con previo entrenamiento para realizar esta visita. Parte fundamental e inicial del proceso de toda visita en terreno es un proceso alineado con los ponentes que han estado acá de autenticación biométrica con reconocimiento facial. Nuestro agente toma una foto de su INE o IFE por delante y por detrás, se toma una selfie, todo sencillo, y recién en ese momento nuestro agente está listo para comenzar con la visita in situ. Llama a la puerta del cliente o con los vecinos, valida que efectivamente vive en ese sitio, continúa levantando información en el formulario que tiene nuestra aplicación con el protocolo previamente establecido con el cliente, toma fotografías de la fachada, del número exterior o las que sean convenientes y necesarias, continúa con el formulario, levanta la información y una vez que nuestro agente en terreno termina con esta visita, toda la información que se recabó que consiste en fotografías, texto, respuestas predefinidas de formulario y un audio en segundo plano que se grabe en cada visita, viaja a nuestro departamento de control de calidad. Nosotros revisamos que la gente haya levantado la información de manera adecuada y que haya seguido el protocolo que el cliente indicó. Una vez validada esta información, esta se aprueba y queda disponible para que el ejecutivo descargue un ticket PDF, alineados también con el amigo de Adobe, para que descargue el reporte. Eso es todo. Aquí se acaba la visita. Hoy día, en México, después de tres meses de operación, estamos realizando alrededor de 5 mil visitas en terreno al mes. Estamos trabajando con bancos como Banregio, ofreciendo verificaciones de comercios para mercado pago y en proceso de estructurar pilotos y proyectos en forma con Fintechs, Sofomes y otros bancos. Hoy día, entre Chile y Argentina, estamos realizando alrededor de 100 mil visitas en terreno al mes. Muchas gracias. Verificando. Escríbanos. ¿Te asusté? ¿Te asusté? No te asusté. No, no, no. Vamos. Muy bien. Gracias, Raúl. Gracias.